El programa de Justicia Local para la Paz tiene un componente especial de fortalecimiento de organizaciones sociales en Nariño y en el país, informó Álvaro Obando, gerente de la Agencia de Desarrollo Local. Este proceso en particular de Justicia Local para la Paz es en los cuatro municipios de Cordillera, digamos intentando fortalecer y dinamizar algunas construcciones nuevas que se vienen haciendo en el país en torno a un tema, digamos olvidado desde la ciudadanía o dejado a un lado para ciertas élites desde la ciudadanía, como es el tema de la justicia y entonces hoy hay una nueva mirada, nuevo referente, como la ciudadanía, como los actores de un territorio, en este caso de escala municipal, participan y acercan ese derecho, pero también esa actuación, digamos, institucional a la ciudadanía, a las comunidades. Igualmente, se espera que funcionarios de alto rango y vinculados al proceso dinámico de la paz estén presentes en Policarpa, municipio con características especiales en el marco del conflicto y el posacuerdo. Efectivamente, se hace la presentación en el municipio de Policarpa, creo que Policarpa por obvias razones fue seleccionado, una zona con presencia de cultivos ilícitos, una zona con presencia de diversos actores armados de insurgencia y también de extrema derecha, una presencia importante de dinámica social de tiempo atrás, pero también hoy contemplado como una de las zonas donde tendrá temporalmente asentamiento alguna fuerza de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. ¡Gracias!